Sofía Mi nombre es Sofía ¿Y esto hace como qué? No sé, cualquier cosa que te haya pasado Un oso que me pasó Un oso blochón Una vez, iba en segundo secundario Estaba yo con varios amigos Eran un montón de amigos Habían varios amigos Y amigas Y entonces ahí entre esos amigos y amigas Estaba el chavo que me gustaba Y entonces el chavo que me gustaba Estaba jugando trompo con un niñito Estaba enseñando a jugar trompo Y entonces el trompo se le cayó A la coladera Y yo por quedar bien con el chavo Yo le dije, no, pues sabes que yo te voy a buscar Tu trompo Pero no me había dado cuenta que en la coladera Había agua de estiércol Y entonces fui yo Y levanté la coladera y me tiré Y cuando siento las piernas mojadas Y me quedé, estoy en agua de mierda Y todo el mundo empezó a gritar Ah, Sofía se batió de mierda Ah, Sofía está llena de orín Y yo así de, ala, qué asco Y ya me ayudaron todos mis amigos a salirme Del agua de la coladera Pero ya estaba yo toda mojada de agua de mierda Y ya me pusieron la niña caño ¿La niña caño? Sí, porque me maté de agua de mierda Y eso es todo Y hasta el próximo capítulo Adiós Ha, 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 ha ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Gracias.